Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Virginia Pardilla y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. En este video vamos a tratar un tema muy importante que es cómo desarrollar habilidades de liderazgo tan necesario para poder triunfar en tu vida laboral, personal, emocional y en cualquier área que tú emprendas. Por ahí dicen que el líder nace o se hace. Es cierto que hay capacidades y actitudes de liderazgo que son innatas, pero también no es menos cierto que podemos desarrollar la habilidad de liderazgo tan necesaria para triunfar en la vida. Y hoy quiero traerte algunos tips importantes para que tú puedas ejercer un buen liderazgo. El primero que te quiero recordar es que difícilmente un líder llegue a ser un buen líder si no tiene disciplina. La disciplina es necesaria para cualquier área que nosotros emprendamos y que queramos triunfar, sea personal o sea laboral o sea la que sea. Así que la primera recomendación o la primera recomendación de hoy para ti que quieres convertirte en un líder exitoso es que comience a trabajar tu disciplina. Mira los horarios, mira las horas de citas, reuniones, encuentro, mira tu agenda y sé organizado y puntual. Maneja una disciplina correcta. Las personas disciplinadas difícilmente no triunfan en la vida y es una de las primeras cualidades de un buen líder. También debes de prepararte. En el área en el que tú decidas ejercer ese liderazgo, debe de tener una preparación académica o profesional. Lee, documentate de esa área en la cual tú quieres desarrollarte. También lo que es la organización, la estructura, el leer, el prepararse, abre puertas y puertas del conocimiento. Un buen líder debe de estar abierto a querer siempre aprender y crecer. Debe de reconocer sus habilidades y debe de reconocer su potencial para utilizarlo. Pero un buen líder también sabe que no lo puede hacer todo por sí solo. Sabe que tiene muchas cualidades, pero sabe reconocer donde no es exitoso, donde no tiene habilidades para entonces codearse de personas que sí tengan esas habilidades que él o ella no tiene para poder hacer un trabajo en equipo. Entonces, un buen líder reconoce también las habilidades de los demás y se acompañan y se unen para poder crecer. Un buen líder siempre trabaja en equipo y sabe escuchar. Un líder presta atención a las recomendaciones que le hacen las demás personas. Y cuando digo que sabe escuchar, no necesariamente es que siempre va a aceptar las ideas de los demás, pero sí reconoce cuando hay una idea que puede ayudarlo o que puede anclarse con la idea que él tiene para poder hacer que esa visión que él tiene de la vida, pues entonces sea mucho más fácil. Asume responsabilidad, un líder no es responsabilidad, todo lo que dice que va a hacer lo asume con compromiso y con responsabilidad. Por eso, antes de asumir compromiso y responsabilidades, antes de decir que sí, tú que quieres ser un gran líder, verifica si está dentro de tus posibilidades para que después no quede mal. Porque un buen líder lo que asume lo cumple, aprende a delegar también. No siempre un buen líder va a hacer él todo solo, sino que delega funcione en las demás personas con las que se jodea. Y sobre todo, te voy a dar un tip muy importante. Un buen líder inspira a los demás a crecer. No solamente crece él como persona, sino que va inspirando a todos los que están a su alrededor para que también crezca y da poder a esas personas de accionar. Y entonces eso hace que si es en una compañía o si es en una familia, tanto la compañía como la familia puedan crecer juntos. No ignora los conflictos. Un buen líder cuando hay un conflicto, lo enfrenta y busca estrategias o soluciones a los mismos. Los conflictos están en el día a día, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro alrededor. Y un líder sabe reconocer el conflicto para entonces trabajarlo. Por último, quiero decirte que escucha propuestas atentamente y verifica cuál de todas esas propuestas son interesantes para unirla a su visión de vida. Así que hoy te recuerdo que los líderes se pueden hacer, que podemos desarrollar habilidades de liderazgo para mañana poder convertirlo en el gran líder que queremos ser cada uno de nosotros. Hemos llegado a la parte final de este video. Suscríbete a mi canal, activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que tengo tan interesantes para ti. Escríbeme aquí tus comentarios, dale me gusta y comparte con tus amigos. ¡Hasta el próximo video!